Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error, y que no falle en alguna cuestión de halajá, y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí, y que no diga que lo impuro es puro, ni que lo puro es impuro, y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá, y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Salom, salom, estamos de la Yeshiva Tefilah Emet, quien les habla, Liad Quemensahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con un estudio más del Rabí HaYi HaLevid Onim, lo encuentran en el libro El Ser Judío, que es una guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea. Es un libro que fue impreso por la Organización Sionista Mundial del Departamento de Educación y Cultural Religiosa para la Diáspora, en Jerusalén. Vamos a tocar un tema muy importante, que nos habla sobre los signos del pacto, vamos a hablar un poco sobre los Tefilim, la Mesuzah y los Tzitzit. Esas mismas, de Tefilim, Mesuzah y Tzitzit, tienen todas ellas el propósito de servir como símbolos recordatorios de la presencia del Señor, de sus mandamientos y de nuestros deberes para con Él, para que recordéis y hagáis todos mis mandamientos, lo dice Números 15, 37, 41. Lo mismo que la oración denominada servicio de corazón, estos elementos rituales reflejan también nuestro amor y reverencia a Dios. El llamado de amor a Dios es casi tan extenso y penetrante como el mandamiento de obedecerle y la afirmación de la unidad del Señor dos veces por día. Lo conocemos como el Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Está seguido inmediatamente por el recordatorio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero esto no se detiene aquí, porque estas palabras que yo te mando hoy estarán siempre en tu corazón, es decir, amar a Dios. Debe ser enseñado a los niños con diligencia, debe ayudar a modelar los propios pensamientos y la acción al levantarse y al acostarse, cuando se camina por la calle y cuando se va al trabajo. Deben ubicarse recordatorios en tal afecto, en forma visible sobre el brazo y la cabeza, sobre las puertas y las jambas de las puertas del propio hogar. Aunque el temor a Dios parece estar acentuado en todas las fuerzas religiosas, déjeme aclarar aquí una cosa. El término para el concepto de temor a Dios, que está mal traducido, en el hebreo se dice Yirad Hashem, pero no traduce exactamente temor a Dios, ya que generalmente, que se traduce por lo que se traduce como temor a Dios, no transmite realmente su verdadero significado, porque sin duda no significa temor, en el sentido de estar asustado, como tener miedo de una bestia feroz o de una situación peligrosa. Para tal sentimiento, la palabra hebrea adecuada es Pajad, miedo. Aunque los hombres, del estricto, a menudo lo escriben como poseído por Pajad, en relación por Dios, Dios es descrito con ese término únicamente cuando Jacob se refiere al Todopoderoso como el temor de Isaac, que está en el libro de Génesis 31, 42 y 53. Ahora, si bien Yirad incluye la noción de temer un castigo por una mala acción, en general connota un sentido de veneración o profunda reverencia con la que se siente al encontrarse frente a un poderoso gobernante o a una gran y famosa personalidad. El cuidado especial que una persona despliega en cuanto a su vestido, lenguaje y conducta en tal ocasión resulta que ese sentimiento de veneración, reverencia y temor en tal ocasión no es raro que una persona se ponga nerviosa o se avergüence. Se refiere más a este tipo de temor, temor de respeto, más no tener miedo hacia él. Es un temor de respeto de lo que esa persona inspira hacia la otra. No es de tener miedo como a una fiera o estar asustado. Temor a Hashem es ese temor de veneración y del sentimiento que nosotros como humanos tenemos hacia él. En tal caso no es raro que una persona se ponga nerviosa o se avergüence. A veces se escucha de que alguien quedó mudo cuando se encontró de pronto en presencia de una persona. Esto no necesariamente es el resultado del temor, más bien resulta de que es más reverente a una veneración. El término hebreo para esto que se refiere aquí es Yirad Hashem, significa precisamente ese sentimiento. Tampoco el término reverencia a Dios hace justicia al término Yirad Hashem. Es demasiado tibio, demasiado atemperado. Implica cortesía, buenas maneras y respeto que exigidos no reflejan la profundidad del sentimiento comunicado por el término Yirad. Que si están en el hebreo, o sea, en el español la traducción no es tan exacta porque no se traduce como temor a Dios. Un temor de miedo no es, es un temor de respeto. Ahora, cuando el temor a Dios, también podría ser como el temor de veneración a Dios, todo esto que lo que les acaba de decir, parece estar acentuado en todas las fuerzas religiosas y plegarias de cada día. Comienzan con el recordatorio de los proverbios de que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El Talmud ha enseñado que es más grande que el que sirve por amor, que aquel que sirve por miedo, según lo que dice Sotá 31a. Maimonides, en su guía de los perplejos, Morene Nebuchim, enfatiza el gran mérito de que se acerca a Dios y observa sus preceptos por amor a él, más que por temor. Amor es una categoría más elevada que exige una mayor capacidad intelectual y de una penetración más profunda. En razón de lo que no todos pueden disciplinarse para observar los preceptos elevándose a nivel de amor, el principio de la sabiduría exige que esto no sea hecho por lo menos por temor, reverencia o veneración hacia Dios. Cualquiera que sea el mayor mérito y la preferencia de servir a Dios más por amor que por miedo, no hay duda de que ambos sentimientos son necesarios. En la conciencia del individuo, de un individuo promedio. Cada uno de estos factores entra en juego según el tiempo y las circunstancias para mantener la devoción y el deber. Ambos sentimientos deben estar presentes, volviéndose uno de ellos dominante y el otro teniendo a debilitarse. Entonces el término más es temor, reverencia y veneración. Son como tres términos en uno solo. Entonces no es temor de tenerle miedo como una fiera, sino el respeto que se tiene hacia Dios. Pero al mismo tiempo es el sentimiento de reverencia y veneración. A esto es lo que se refiere el Yirad Hashem. Temor a Hashem, pero no es un temor de miedo. Es un temor de respeto. Ahora consideremos las relaciones entre un padre y un hijo. Un niño cuyo único sentimiento a su madre y su padre sea el amor, en tanto que el temor al castigo no desempeña ningún papel, es más propenso a desobedecer que el niño, que abriga también a un cierto temor. Es particularmente cierto con respecto a un niño pequeño que no entiende todas las consecuencias de sus acciones o deseos y está denominado todavía por el egoísmo. Aprender a compartir es parte de la instrucción para aprender a amar. Por otra parte, cuando el temor al castigo es la única razón que tiene un niño para obedecer, es propenso a romper la disciplina en el momento en que sus padres lo están mirando o cuando se siente que puede hacerlo impunemente. Mientras que el niño que también ama a sus padres evitará hacer algo que pueda herirles. En las relaciones entre los seres humanos y Dios, tanto como entre padres e hijos, los lazos más afectivos se basan en un equilibrio del amor y el temor. Aunque los actos rituales del tefilid, mesusay tzitzit, no son exigidos en el marco del amor a Dios, el propósito no es solamente inspirar a pensamientos o emociones abstractas, es más bien para recordarnos que debemos andar en los caminos del Señor. Amarás al Señor tu Dios fue interpretado por los sabios como significado que serás la causa, de que el hombre en el nombre del Señor sea amado, según lo que dice Cifre de Barín 6.5. En otras palabras, aún el mandamiento de amar fue vinculado en la acción de hacer y la actividad más bien que sólo los sentimientos nos dan, estamos llamados a demostrar nuestro amor a Dios conduciéndonos con nuestros congéneres de tal manera que despierte su amor y respeto para Dios, que nos ordenó hacerlo así y esto exige normas éticas y morales para el más hacendrado cuño. Ahora, hablando con los tefilid, dice, Oye Israel, el Señor no es tu Dios, el Señor no es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en las jambas de tu casa y tus puertas. Deuteronomio 6.4.9 Estos pasajes de la Torah constituyen la base para la observancia de los símbolos judíos singulares que desde los tiempos más remotos testimonian el pacto eterno entre Dios e Israel. Los tefilín y la mezuzah, ambos son recordatorios sintéticos de toda la Torah que todos los judíos están obligados a observar, Mientras que la mezuzah se coloca en la entrada de un lugar habitado y en el hogar para señalar su carácter judío y servir como recordatorio de la divina presencia y de su obligación de observar todos los mandamientos, los tefilí se colocaron sobre la persona en su brazo y en su cabeza. Los tefilín, traducidos como filacterias, consisten en dos cajitas negras que contienen en su interior pequeños rollos de pergamino en los cuales están escritos cuatro pasajes bíblicos. ¿Cuáles son estos? Éxodo 13.1.10 Conságrame todo primogénito. El otro, Éxodo 13.11.16 Cuando el Señor te haya llevado a la tierra. El otro que está en el pergamino, Deuteronomio 6.49 Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y está el Deuteronomio 11.13.21 Si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos. En todos estos cuatro pasajes de la Torah están incluidos el mandamiento de colocarse el tefilín como señal, como símbolo de la fe y la devoción judía. Cada una de estas cajitas negras tiene provista dos correas de cuero, en hebreo se dice Retsuot, colocadas de tal manera que permiten en una de ellas que se enrolle en el torno del brazo y la otra se coloque sobre la frente. Las correas de cuero, las cajitas y el pergamino proceden de animales cachero, obviamente, y la escritura del pergamino debe ser manuscrita y preparada por una escriba. La palabra tefilín nos recuerda a la palabra hebrea tefilá, que quiere decir plegaria. Ambas palabras derivan de la misma raíz hebrea, pil-pel, perdón, pil-pilel, que significa juicio. La plegaria y los objetos rituales asociados a ella dan testimonio de nuestra fe en presencia del juicio del Todopoderoso y al mismo tiempo nos brindan la oportunidad de un autoexamen y un autojuicio. Debido a que la observancia de los tefilín se restringe a un tiempo específico, las mujeres están exentas de esta obligación y no se colocan tefilín. Debido a que un varón menor de edad, considerado menor de edad en el judaísmo menor de 13 años, no se coloca tefilín sino cuando llega la edad de madurez, la colocación de los tefilín se convirtió en el símbolo religioso más visible que separa a los mayores de los niños. El signo religioso y la obligación ritual que más estrechamente se identifica con el estado de bar mitzvah, es decir, con la madurez, esta mitzvah se cumple solamente durante el día preferente en la mañana junto con la recitación de shaharit, la oración de la mañana. Esta mitzvah se observa solamente en los días laborales, los tefilín no se colocan en shabbat ni durante las festividades. Esta mitzvah se observa solamente en los días laborales, los tefilín no se colocan en shabbat ni durante las festividades. La razón es que los tefilín sirven de símbolo como un recordatorio al judío de todos los mandamientos. Cuando éste está ocupado por las múltiples preocupaciones diarias y puede quizás olvidarlos, para este momento pueden ser considerados también como un adorno, pero el shabbat y las festividades son denominados también recordatorios del pacto entre Dios e Israel. El shabbat y las festividades entre sí tienen el propósito de servir como un recordatorio permanente de la presencia de Dios y de sus mandamientos. El shabbat y los días festivos son también un adorno especial en la vida del judío. Agregar observancia a los tefilín en este contexto da el significado y propósito del shabbat y los días festivos. No solo sería superfluo, sino que implicaría disminuir el shabbat. Por extraño que se pueda parecer en shabbat como en las festividades, está prohibido manipular los tefilín sagrados. En los días intermedios de Jod-Hamoed, de Pesach y Sukkot, prevalecen distintas prácticas como resultado de los diferentes veredictos de las autoridades tempranas que conocemos como los Rishonim. Los judíos sefarditas no se colocan tefilín en estos días. Hay judíos ashkenazitas que tampoco lo hacen. Otros se colocan los tefilín si recitan la bendición y otros recitan la primera o ambas bendiciones cuando se colocan los tefilín, pero lo hacen en forma inaudible. A menos que uno tenga una tradición familiar al respecto. Corresponde seguir la tradición de la congregación con la que se reza. En una misma sinagoga, con todos los fieles, deben seguir la misma práctica. Aún cuando tengamos prácticas diferentes como tradición familiar, en la sinagoga todos deben tener la misma práctica. Entonces, repito, los judíos sefarditas no se colocan los tefilín en estos días. Hay judíos ashkenazitas que tampoco lo hacen. Otros se colocan tefilín sin recitar la bendición y otros lo recitan, sea la primera o ambas bendiciones, cuando se colocan los tefilín, pero lo hacen de forma inaudible. Esto en cuanto a los días intermedios de Jod-Hamoed, de Pesach y Sukkot. Ahora, el procedimiento para ponerse o sacarse los tefilín es el siguiente. Los tefilín se colocan después de cubrirse con el talit. Esto porque seguimos el principio general de que lo que sucede más a menudo precede a lo que sucede menos a menudo. La mitzvá de Tzitzi, que se utiliza con el talit, rige tanto en Shabbat como en los días de la semana y de los tefilín rigen solamente en los días de la semana. Ahora, el talit se utiliza durante la semana y también se utiliza en Shabbat. Yo repito esto, los tefilín se colocan después de cubrirse con el talit. Esto porque seguimos el principio general de que lo que sucede más a menudo precede a lo que sucede menos a menudo. Por eso, los tefilín se colocan después de cubrirse con el talit. Ahora, la mitzvá de Tzitzi, o sea, el talit, rige tanto en Shabbat como en los días de la semana y la de los tefilín rigen solamente en los días de la semana. Una persona debe estar de pie cuando se pone o se saca los tefilín. Mientras se coloca los tefilín, una persona no debe distraerse de lo que está haciendo, iniciando una conversación o uniéndose a la congregación de las respuestas o plegarias como Kadish o Kedushah. Ahora, los tefilín de la mano, del Shelyad, se colocan primero, se pone sobre el brazo izquierdo. Una de las razones para que se haga así, sobre el brazo izquierdo, es que la palabra tu mano, en el versículo, te será pues como una señal sobre tu mano. Está en Éxodo 3.16. Está escrita de tal manera que condujo a los sabios a leer dándole el sentido de la mano más débil. Ya que la mayoría de los casos es la mano izquierda. Otra razón es la juxtaposición de los versículos y atarás como señal sobre tu mano y la escribirás en las jambas de tu casa. Deuteronomio 6.8.9. De esto se dedujo que la mano que describe es también la mano que ata. De esta manera, la mano derecha se utiliza para atar los tefilín en la mano izquierda. Por estas razones, una persona zurda se coloca a los tefilín en el brazo derecho. La cajita de los tefilín se coloca sobre los bíceps del brazo, que es la parte del mismo más cercano al corazón. De esta manera, se le otorga un énfasis simbólico adicional a los versículos. Pondréis estas palabras en vuestro corazón. Deuteronomio 11.18. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 6.6. La cajita de los tefilín se coloca de tal manera que el lado ancho del borde está dirigido hacia la parte superior del brazo y no a la inferior. Esta disposición permite que el nudo que simbólicamente está modelado, como la letra hebrea Yod, que forma parte del nombre divino, Shaddai, esté lo más cercano al corazón. Antes de ajustar las cintas alrededor de los bíceps, se debe cuidar que el nudo se encuentre inmediatamente contiguo a la caja y que no se corra. Y se recita la siguiente bendición. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del mundo, que nos has santificado con tus preceptos y nos ordenaste colocarnos los tefilín. Entonces, se ajustan las correas que simen siete veces alrededor del antebrazo, debajo del codo. El resto de la correa queda después de las siete vueltas que se envuelve alrededor de la palma de la mano. Después de la colocación de los tefilín de la cabeza, antes de ajustarlos, en la cabeza se recita la siguiente bendición. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado respecto al precepto de tefilín. Esta bendición está seguida por la siguiente declaración que dice inmediatamente después de los tefilín, se han ajustado firmemente en la cabeza. Bendito sea su nombre, su gloria, su majestad es eterna. Los tefilín de la cabeza se colocan sobre la frente. El punto más debajo de la caja de los tefilín no debe estar debajo de la línea del cabello o donde debía estar antiguamente la línea natural del cabello, las personas que perdieron su cabello. También deben estar ajustados en la cabeza de tal manera que estén colocados entre los ojos porque está escrito y estarán como frontales entre tus ojos. Lo dice Deuteronomio 6.8. El nudo de las correas de los tefilín de la cabeza debe estar centrado detrás de ella, en la base del cráneo. Las correas se colocan sobre el pecho y de ésta se las deja colgar libremente en el lado negro hacia adelante. Después de ajustarse debidamente los tefilín de la cabeza, se desata la correa alrededor de la palma y se ciñe tres veces alrededor del dedo medio. Una vuelta alrededor de la parte media del dedo y dos alrededor de la parte inferior cercana al nudillo. El resto de la correa se ciñe alrededor del dedo anular y nuevamente alrededor de la palma. Mientras se hace esto, se dice lo siguiente. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en pronunciamiento y con misericordia y clemencia. Te desposaré conmigo en fidelidad y reconocerás al Señor. Es un fragmento que he sacado de Oseas 2.21.22. En cuanto concluye el servicio de los tefilín, se sacan siguiendo el orden inverso. En Rosjodes, los tefilín se sacan inmediatamente antes de la mirada de Musaf. En Holhamoed, cuando se colocan los tefilín, debe sacarse inmediatamente después de la mirada de Shacharit, antes de Halel. El orden es el siguiente. Se desata la correa de alrededor de los dedos, se sacan los tefilín de la cabeza, se desata la correa alrededor del antebrazo y se sacan los tefilín de la mano. El talit se saca después de los tefilín. Hay varias maneras de enrollar los tefilín en forma esmerada. Estos métodos no tienen ningún significado religioso. Se puede utilizar el que resulte más fácil y el más adecuado para el tamaño de los tefilín que se usen. Los tefilín deben colocarse directamente sobre la piel, el brazo y sobre el cabello de la cabeza. No debe interponer ningún material si una persona tiene a mano vendada o está exento de colocarse los tefilín. La cabeza vendada, existen opiniones que permiten colocarse los tefilín pero sin recitar la bendición, porque obviamente se debe poner sobre la piel. Si tienen una venda o algo que les impide ponérselos, están exentos. Si por alguna razón, una venda o un yeso, deficiencia física, pérdida de alguno de los tefilín, una persona no puede colocarse uno de los tefilín, ya sea los de la cabeza o los de la mano. Tienen la obligación de colocarse los otros. Se consideran los tefilín como dos misbots separadas o dos deberes religiosos distintos y la disponibilidad de cumplir con uno de ellos no exime una responsabilidad de obligación de cumplir el otro. No quiere decir que porque está absento de ponerse los tefilín, no se va a poner el talit. Son dos preceptos completamente diferentes. O viceversa. Si se colocan solamente los tefilín de la mano, se recita, si se colocan solamente los tefilín de la mano, se recitan solo la primera bendición, el lejaniak tefilín, colocarnos tefilín. Si se colocan solamente los tefilín de la cabeza, se recitan los dos bendiciones, lejaniak tefilín, colocarnos tefilín, y el misbot tefilín, que es el precepto del tefilín. Se acostumbra y es adecuado comenzar la colocación de los tefilín de uno a tres meses antes del bar misbot y no esperar hasta la fecha misma del décimo tercer cumpleaños. Si una persona no tiene tefilín y entra en una sinagoga para unirse a las plegarias con la congregación, es preferible que espere hasta después de los servicios y pida prestado un par de tefilín a otro correligionario, de modo que pueda por lo menos leer el Shema y la Midah mientras tiene los tefilín puestos, lo cual es preferible a rezar con la congregación sin colocarse los tefilín. Los tefilín son parte del uniforme religioso usado por los varones adultos judíos durante los servicios matutinos, en los días laborales. Participar en las plegarias matutinas sin ellos es una falta de respeto, es aproximarse al Señor como un soldado del ejército de Dios abatido ataviado inapropiadamente. Ningún soldado raso se presentaría a su comandante, ningún subordinado delante de su superior vestido inapropiadamente o vistiéndolo solo medio uniforme. Rehusar deliberadamente a ponerse un tefilín mientras se recita el Shema, donde aparece dos veces el mandamiento de ponerse los tefilín, se considera como un acto de desprecio arrogante del Señor. Los sabios dicen, aquel que recita el Shema sin tefilín es como si hubiera dado falso testimonio en contra de sí mismo, es decir, se causa a sí mismo la falsedad, según lo dice Berajo 14b. Ponerse el talit para las plegarias, cumpliendo de esta manera la mitzvah de tzitzí, no es sustituto para la mitzvah de los tefilín, y no reduce la gravedad del descuido de esta última. Los pocos minutos de enseñanza requeridos para aprender cómo colocárselos tefilín no deben atemorizar al varón adulto que nunca aprendió a ponérselos, o que luego de años de negligencia pudo haberlo olvidado. Debe buscar un rabino, un maestro o un corral legionario y solicitar su guía. Tampoco debe desanimarlo el pudor personal de utilizar un objeto ritual, propio del judaísmo y desconocido para otras religiones. Por lo contrario, los tefilín deben ser llevados con orgullo y con dignidad. Su misma antigüedad y base en las Escrituras testimonian la continuidad ininterrumpida de nuestra fe durante casi 3.500 años y la fuerza de convicción del judío en el Dios único a través de todas estas generaciones. Cuando se pone los tefilín, un varón judío testimonia su identificación con el pasado judío, con su presente y su futuro. Sea que una persona reza en la sinagoga o en la intimidad de su hogar, los tefilín son una observancia exigida durante los días de trabajo. La persona que no se pone tefilín viola ocho preceptos bíblicos positivos. En cambio, quien se pone tefilín regularmente se dice que gozará de una larga vida porque está escrito por todas estas cosas, los hombres vivirán. Lo dice Isaías 38.16. Hablemos ahora un poco sobre la mezuzah. Y estas palabras que yo te mando hoy las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6.9. Aunque la palabra mezuzah es la palabra hebrea utilizada para indicar la jamba de una puerta, también el rollo del pergamino clave que se coloca sobre la jamba se denomina mezuzah por el cual donde se le ubica. La mezuzah es el pequeño rollo de pergamino en el que están escritos dos pasajes bíblicos, a saber Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. También está escrito el de Deuteronomio 6.49 y sube decirles cuidadosamente mis mandamientos que encuentran Deuteronomio 11.13.21. El rollo del pergamino está enrollado y encerrado en una cajita de madera, metal o material plástico. Esta cajita, la caja de la mezuzah se convirtió en un objeto de creatividad artística moderna. Se pueden encontrar cajas de mezuzah en diferentes diseños en una amplia gama de materiales costosos y económicos. La caja se fija sobre la jamba de la puerta y también está permitido cavar una hendidura en el marco de la puerta e insertar allí una caja de mezuzah o el rollo del pergamino. Si una casa tiene más de una entrada y aún si no si lo lo de una de ellas se utiliza regularmente para entrar y salir debe colocarse una mezuzah en cada una de las entradas. Los patios y las propiedades rodeadas por cercos o muros también exigen que se fije una mezuzah en la entrada si es que están construidas de acuerdo a las especificaciones enumeradas que vamos a tocar más adelante ya que también es escrito sobre tus puertas se debe fijar una mezuzah también en la entrada de cada una de las habitaciones interiores de una casa no debe fijarse una mezuzah en cuartos tales como baños y retretos o en edificios tales como casas de baño porque el digno uso de las instalaciones es un requisito previo para la colocación de una mezuzah la casa o habitación para la cual se exige una mezuzah debe estar construida para el uso permanente es la razón por la cual una azucada no necesita mezuzah ya que es construida como residencia temporaria se requiere una mezuzah para todas las aberturas construidas con dos jambas de puerta y un dintel sobre ellas la mezuzah puede ser fijada por cualquier miembro del hogar inclusive mujeres y aún por aquellos que todavía no alcanzaron la edad de bar mitzvah o bat mitzvah por ello que son los suficientes constantemente crecidos como para entender la naturaleza y significado de esta mitzvah cuando una persona se muda a una casa alquilada la ley se le concede un periodo de 30 días para fijar la mezuzah si el hogar es propio esto debe ser hecho inmediatamente aunque no ha de retrasarse en la colocación de la mezuzah debe hacerse tan pronto como sea posible una persona no viola el mandamiento hasta después de un periodo de 30 días si una persona se muda de casa que se debe hacer con las mezuzot que tenía en la casa anterior sacarlas o dejarlas la persona sabe que otro judío se mudará allí corresponde a dejar las mezuzot solamente si otro judío se mudará allí si la persona sabe o tiene razones para creer que un no judío se mudará a esa casa es mejor sacarla a mezuzot la razón es que el no judío podrá no tratar la mezuzah como un objeto sagrado y sacarla y simplemente profanarla si un no judío solicita que se le deje la mezuzah porque la considera como una especie de amuleto para la suerte que podría traerle buena fortuna la mezuzah debe ser sacada porque esta es una actitud indigna hacia la mezuzah sin embargo si no le pide si si lo que pide el no judío es solamente que se la deje la caja de mezuzah como un elemento decorativo esta puede dejarse si se extrae el rollo del pergamino sagrado el calaf de acuerdo a Maimonides los que considera la mezuzah como un amuleto o como un objeto para la buena suerte de la casa son ignorantes esos tontos no solamente no cumplen con la mitzvah en sí mismas sino que tomaron una gran mitzvah que implica la unidad de Dios y el recordatorio de amarle y venerarle y tratan como si fuera un amuleto destinado o beneficiarles personalmente según el Gil mezuzah 5 o 4 se observa actualmente la costumbre en boga de llevar pequeños amuletos en forma de mezuzah si son usadas solamente como una joya en forma de un símbolo judío similar a la estrella de David o a las tablas de la alianza o para identificar al que lleva como judío no hay objeciones de acuerdo a esto aunque la mezuzah verdadera no debe ser usada en esta manera sin embargo si se lleva como un amuleto o un símbolo de la buena suerte se trata entonces del uso más indigno de la mezuzah aunque se utilizó una mezuzah no kasher que no es válida a este punto de vista religioso desde tiempos inmediatos la mezuzah marcó el hogar judío y lo identificó como una residencia donde éste vive pero para el judío en sí debe vivir como un recordatorio al entrar o al salir de su hogar de la divina presencia y su unidad así como su propia obligación de someter a todas las leyes y preceptos establecidos en la Torah ahora procedimientos para fijar una mezuzah antes de colocar una mezuzah en la jamba de una puerta debe recitarse la siguiente bendición bendito eres tú Señor nuestro Dios Rey del Universo que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado fijar la mezuzah luego se clava o se atornilla o se pega la mezuzah al lado derecho de la puerta cuando uno entra a la casa o en la habitación la mezuzah se coloca al comienzo del tercio superior de la jamba de la puerta una altura un poco menor a la tercera parte de distancia a partir del extremo superior de la jamba de la puerta si una persona duda sobre la altura estimada es preferible fijarla un poco más alto y no un poco más bajo si la jamba de la puerta es estrecha debe colocarse la mezuzah a no más de 7 a 9 centímetros del borde exterior la mezuzah se coloca en ángulo con su parte interior dirigida hacia el interior de la casa o la habitación y la parte baja hacia el exterior de la misma si la jamba de la puerta es demasiado angosta como para permitir que se incline la mezuzah esta debe colocarse en forma vertical esto es preferible a colocarla detrás de la puerta o dentro de la casa quiere decir que la mezuzah debe ponerse en la parte de afuera de la casa y no hacia dentro de la casa si la mezuzah no cabe debe ponerse en forma vertical ahora toquemos el siguiente tema que es sobre el tzitzi y el talit el precepto del siguiente pasaje ordena agregar franjas a prendas de cuatro bordes como recordatorio de todos los mandamientos del señor el señor hablamos diciendo habla a los hijos de israel y diles que se hagan flequillos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada fleco de los bordes un cordón azul y os servirá el fleco para que cuando los veáis se acordéis de todos los mandamientos del señor para cumplirlos y no dejéis de llevar en pos de vuestros corazones o de vuestros ojos en pos de los cuales ustedes se corrompen para que se acordéis y hagáis de acuerdo a mis mandamientos y seáis santos como vuestro dios yo del señor vuestro dios que te saqué de la tierra de egipto para ser vuestro dios el señor vuestro dios esto lo encontramos en números 15, 37 y 41 las prendas que no posean cuatro o más bordes no deben tener necesariamente los flecos la observancia de esta misma está limitada a las horas del día debido a la que enfatiza para que cuando los veáis es decir verlos los sabios enseñaron que en la noche en la oscuridad total una persona no puede verlo no rige la mitzvah de Tzizí por esta razón el talit nunca se lleva en los servicios vespertinos la única excepción es en la noche de Yom Kippur para el servicio de Kol Nidre debido a la extraordinaria santidad de esta noche aunque en tiempos antiguos las prendas o vestidos de cuatro bordes eran comunes el desarrollo de las vestimentas que no tienen cuatro bordes podrían haberse convertido en una mitzvah en totalmente fuera de uso cotidiano contando con tal confirmación de la ley para evitar la desaparición de una mitzvah que posee un significado simbólico tan grande ya que sirve como un recordatorio para la observancia de todos los mandamientos los sabios han fomentado el uso de prendas especiales de cuatro bordes para brindar la oportunidad de observar y cumplir este mandamiento Maimonides dice aunque una persona no está obligada comprar una prenda y envolverse en ella solamente para colocarle flecos no es adecuado que una persona devota o pida se abstenga de observar este precepto debe esforzarse por vestir una prenda que exija flecos para cumplir con este precepto y debe tenerse especial cuidado de hacer esto cuando reza lo dice Gil Jot Tzit 1311 ahora el talit es una prenda de cuatro bordes con los tzit requeridos por el precepto se convirtió en la prenda tradicionalmente que usan los hombres durante los servicios matutinos en español se le conoce comúnmente como el talit o manto de oraciones antes de envolverse con el talit este se sostiene con las dos manos cuando uno está de pie y se recita la siguiente bendición los cuatro flecos o sea los tzit en los cuatro bordes del talit son lo que le otorgan el significado religioso al resto de su diseño sea simple complicado coloreado liso rico en símbolos religiosos judíos bordados o sin ellos es solamente con 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 su utilización primordial en la observancia de la mitzvah de poner tzit en los bordes de sus vestidos para que cuando la veáis se acordéis de todos los mandamientos del señor que quiere decir que no importa que bordado tenga el el manto o como lo hayan hecho si es muy caro muy económico no importa lo que le da santidad son los flecos que se ponen en las cuatro puntas del talit los flecos más pequeños que se encuentran en ambos lados de muchos talidot no son tzitzit sino solamente adornos y no tienen ningún significado particular para que una prenda se califique como talit debe ser lo suficientemente ancha como para cubrir la mayor parte del busto de una persona un talit adecuado no es una estrecha bufanda que uno cumpla con las condiciones exigidas no es solamente a través del talit llevándolo durante la plegaria que se observa la misma de tzitzit una persona devota o pía también usará un talit pequeño que se conoce como un talit katán es una prenda de cuatro bordes que se coloca sobre los hombros cubriendo el pecho y la espalda y que se lleva generalmente debajo de la camisa de esta manera no solo se observa la misma en el momento de la oración sino también durante todo el día el talit katán o sea el talit pequeño se denomina a veces que significa cuatro bordes y que describe el tipo de prenda que es el talit katán así como el talit común y todos los otros elementos rituales y libros sagrados pueden adquirirse en cualquier negocio de artículos de cultos judíos esto se puede encontrar en cualquier parte incluso hoy en día lo podemos comprar por internet la bendición que se pronuncia antes de colocarse el talit katán es que es lo diferente con la oración que se dice del talit y con el talit katán el talit al final decimos leitafet betzitzit y con el katán decimos al misbat zitzit es diferente ahora también esta bendición se dice solamente durante el día y no durante la noche cuando los tzitzit o aún uno de los cuatro bordes del talit o del talit katán se rompen o se desgarran deben ser extraídos y reemplazados los tzitzit esto debe solicitarse de una persona que sepa cómo atar los tzitzit en sus cuatro bordes las instrucciones específicas acerca de cómo debe estar estos tzitzit atados al talit no se encuentra en la tora escrita pero fueron transmitidas por la tora oral el shulhanarug el shulhanarug lo describe en detalle que existen muchos significados simbólicos y místicos e implícitos en procedimiento por ejemplo las 39 vueltas que se hacen en la confección de cada uno de los cuatro flecos equivalen al valor numérico de la palabra hebrea para el señor es uno ahora hablemos un poco de la oración entregarse a la oración es el reflejo más obvio y universal de la relación del hombre con Dios la oración es la forma más elevada a niveles más sinceros que se denomina servicio de corazón como lo hemos escuchado muchas veces imagino a Buda Shevalef y constituye a una de las variadas formas en que se expresa el amor a Dios al señor vuestro Dios serviréis dice Éxodo 23 25 de acuerdo a a Maimonides esto se refiere a la oración porque lo relaciona con servirás al señor tu Dios con todo tu corazón de acuerdo con los sabios la última parte del versículo constituye una referencia a la tefilá la oración es un deber religioso incumbe tanto a los hombres como a las mujeres originariamente la oración era informal y no estaba estructurada entregarse a la oración por lo menos una vez al día por un periodo breve o prolongado era una obligación mínima aunque muchos lo hacían más a menudo les recuerdo antiguamente no era no estaba tan definida las oraciones como las encontramos hoy en el Sibirín originalmente la oración era informal y no estaba estructurada aunque la oración en su experiencia en su expresión ideal debe ser espontánea expresando en palabras lo que siente el corazón y lo que la mente cree la falta de habilidad de la gente para expresarse de forma adecuada y exacta la falta de dominio del lenguaje por parte de la persona promedio para expresar en forma adecuada las necesidades o para alabar a Dios condujo a Ezra y a los hombres de la gran asamblea a instituir las 18 bendiciones que conocemos como el Shemone Ezra en su orden actual las primeras tres bendiciones de las 18 contienen las alabanzas a Dios las tres últimas la acción de gracias y las intermedias son plegarias por necesidades más esenciales del individuo y de la comunidad fueron puestas en los labios de todos y aprendidas de manera que hombres del lenguaje inarticulado puedan ofrecer plegarias tan claramente como aquellos que hablan hebreo elocuentemente por esta razón establecieron todas las otras bendiciones y plegarias que están a flor de labios de todo Israel para hacer fácilmente disponible cada bendición tanto para el que tartamudea o para el que no está familiarizado con el lenguaje según lo dice Gilchot de fila 81.4 aunque el servicio de corazón siempre fue considerado expresión más natural de la fe los servicios de oraciones se convirtieron también en el sustituto oficial de los servicios centrales del templo que habían adoptado la forma de sacrificios de ofrendas de carne harina y o animales después de la destrucción del mismo y la eliminación del servicio de sacrificios de acuerdo con la Torah el servicio de sacrificio estaba limitado al Beit Hamidash y al monte del templo está prohibido ofrecer un sacrificio en cualquier otro lugar es así como el servicio matutino de Shajarit corresponde a la ofrenda de Shajarit el servicio de Minjah corresponde a la ofrenda cotidiana del mediodía y el servicio adicional de Musaf del Shabbat y de las festividades corresponde a la ofrenda adicional Musaf exigida en estos días especiales además las horas en que se debe llevar a cabo esos servicios corresponden a los periodos del tiempo en que debía ser cumplida las ofrendas correspondientes la excepción está en el paralelismo en el servicio cotidiano vespertino Arif o Marif porque no existía una ofrenda vespertina correspondiente por esta razón el carácter obligatorio de este servicio ritual siempre fue cuestionable y materia de discusión aunque la tradición los precedentes y el uso que establecieron finalmente el Marif como un servicio regular su carácter no estatutario está indicado en el hecho de que el único servicio en que la amida no debe ser repetida por el oficiante la tradición de la oración entre los judíos como un servicio de corazón se extiende desde un periodo de tiempo muy anterior a la destrucción del templo las prácticas de los patriarcas brindan un ejemplo entonces Abraham oró a Dios Génesis 27 fue un acto de fe repetido por sus descendientes después de él esto explica por qué la razón se desarrolla tres servicios cotidianos y no dos como podría esperarse si la razón de los servicios cotidianos hubiera sido solamente la sustitución de los sacrificios del templo la tradición de los tres servicios cotidianos se atribuye a las prácticas de los patriarcas la plegaria matutina se atribuye a Abraham la del mediodía a Isaac y la vespertina se acredita a Jacob debido a que los diversos servicios rituales son también considerados como sustitutos de las ofrendas de sacrificio que conocemos en el hebreo como korbanot la oración adquirió las cualidades obligatorias y de carácter de los korbanot la ofrenda de korbanot indicaba lealtad y devoción a Dios también era un medio de llevar a los judíos más cerca de Dios los korban literalmente sacrificio es en realidad la derivación de la palabra karob que significa acercarse venir más cerca de esta manera el servicio de corazón debió reflejar estas cualidades sea cual sea el simbolismo que representa las oraciones formales debe tenerse en mente una cosa oración que es la tefilá implica hablar con Dios no significa contemplar las relaciones de servicio y tampoco significa estar sentado mientras otros rezan significa participar uno mismo en la experiencia en que una persona intenta dirigirse al todopoderoso aunque las oraciones repetidas diariamente pueden tener a convertirse en rectificación rutinaria los sabios destacan la importancia de evitar este peligro y cuando reces no hagas tu oración como rutina sino como pedido de misericordia y súplica ante Dios según lo dice Abod 2.18 aquel que convierta su oración en rutina su oración no será considerada una súplica según Berajot 4.4 para asegurar que la oración tenga santificación los sabios insisten en las condiciones que conducen a la concentración que conocemos como Kavanah y de esto he hablado hartas veces exhortan a la pureza del pensamiento de la santidad del lugar hacen un llamado para la conducta adecuada y respetuosa durante las oraciones de esta manera está prohibido hablar o charlar durante las oraciones está prohibido provocar distracciones durante las oraciones está prohibido permitirse ligerezas actitudes de esos de retrozosas o otras prácticas similares y respetuosas estas son algunas de las reglas específicas concebidas para ayudar al creyente a alcanzar un sentido de profundidad espiritual cuando está entregado a la oración sin embargo el resto depende de una persona misma las oraciones matutinas cotidianas deben decirse después de levantarse inmediatamente después de lavarse y vestirse sentarse a comer antes de rezar se considera un acto de falta de respeto ante el señor si una persona sin embargo tiene necesidad de algún alimento cuando se levanta especialmente en shabbat cuando las oraciones matutinas son más prolongadas está permitido tomar té café o un jugo antes de los servicios el núcleo de cada servicio de oración es la mirad también es denominada shemonezre porque originalmente su forma cotidiana consistía en 18 bendiciones y esta oración constituye la esencia de los servicios matutinos del mediodía y de los vespertinos así como el del shabbat y las festividades la mirad se recita en voz baja de pie y en actitud de atención los pies juntos una persona enferma o un inválido pueden recitar esta oración sentados o inclusive acostados no debe permitirse ninguna interrupción durante la recitación de la mirad ni se ha de desviar la atención de la oración se debe tratar de purificar la mente de todos los pensamientos que puedan distraerla la mirad nunca debe recitarse frente a una pintura o una escultura también está expresamente prohibido pronunciarla frente a un espejo la mirad debe recitarse con el rostro en direcciones a la tierra de Israel los que están en Israel deben hacerlo con dirección a Jerusalén los que están en Jerusalén en dirección al monte del templo si una persona no está segura acerca de aquellas direcciones dirija entonces su corazón hacia su padre en el cielo las oraciones públicas el oficiante repite la mirad en su totalidad en todos los servicios con la excepción del servicio despertino de Marib o Arbib el objeto es permitir a aquellos que no puedan rezar o cuyas oraciones en el hebreo están llenas de errores escuchar cuidadosamente y responder amén después de cada bendición esta respuesta otorga al que contesta el mérito de haber recitado la oración de la mirad en forma adecuada sabe ante quien te encuentras es un recordatorio favorito inscrito en los muros de las sinagogas y en las arcas sagradas enfatiza la conciencia de que cada creyente debe tener cuando se está rezando la costumbre extendida de caminar tres pasos hacia atrás cuando se concluye la mirad se tomó de las costumbres antiguas seguidas en relación entre amo y siervo y entre el rey soberano y sus súbditos que esta es la manera según la cual un sirviente o súbdito se despedía de su amo o soberano el judío consideró apropiado separarse del rey de los reyes del santo o sea de una manera semejante para acentuar su estatus como su subordinado o su sirviente la mirad matutina que es la de shaharit puede recitarse en cualquier momento desde la salida del sol hasta un tercio del día un día se calcula desde la salida hasta la puesta del sol en este caso un retraso inevitable aunque el tiempo adecuado ya haya pasado se puede decir esta oración hasta el mediodía la mirad de mediodía que es la de mija puede decirse en cualquier momento desde el mediodía horas después de la marca del mediodía hasta la puesta del sol la mirad vespertina la de marip se recita todas las tardes comenzando con la caída de la noche no obstante se puede decir antes las mujeres no están obligadas al servicio de oraciones formal ni en los periodos de tiempo indicados para los tres servicios diarios tampoco se les exige como a los hombres unirse a la oración pública de la congregación el principio establecido de que las mujeres en general están exentas de esta observancia ritual positiva que debe realizarse en un momento determinado misbot shejasman gemara toma en consideración el hecho de que la responsabilidad primordial de la mujer como esposa y madre una mujer que alimenta a un niño por ejemplo no se supone que lo deje todo para asistir a las oraciones de los horarios determinados del hombre se espera que arregle su horario y su trabajo de modo que lo adapte para las exigencias religiosas aunque no todas las mujeres tienen tales responsabilidades en el curso de sus vidas la ley no puede distinguir entre ellas que las que tienen y las que no y de esta manera la tolerancia de respeto a ciertas observancias se extiende a todas las mujeres las mujeres deben rezar pero pueden hacerlo en cualquier momento conveniente para ellas y en forma privada sin asistir a un servicio es recomendable que hagan todos los esfuerzos posibles para asistir a la sinagoga en Shabbat y las festividades y las mujeres judías observantes generalmente lo hacen pero la asistencia no es una obligación establecida por la religión ahora si hablamos un tema muy importante de acuerdo a lo que es el Shema cada judío tiene la obligación de recitar el pasaje bíblico conocido como Shema Israel escucha a Israel dos veces por día a la mañana y al anochecer en cumplimiento del precepto y hablarás de ellas al acostarte y cuando te levantes este pasaje está incluido en los servicios matutinos y vespertinos el Shema dice quiere decir escucha a Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es bendito sea su nombre su gloria majestad es eterna y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando el día de hoy estarán sobre tu corazón y las repitirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estén sentados en tu casa cuando andes por el camino al acostarte a levantarte las atarás como señal en tu brazo y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas aunque el Shema es una parte integral de los servicios matutinos y vespertinos no es hablando técnicamente una oración es una declaración de fe es una afirmación de la unidad de Dios que nos recuerda nuestras obligaciones para con él recuerda los signos del pacto y nos advierte contra los desvíos de querer seguir los deseos vanos del corazón y las inmoralidades de los ojos que puedan ansiar ahora las bendiciones cuando una persona es llamada a la Torah la tradición judía considera también el estudio religioso como una forma de culto divino para otorgar al creyente común la oportunidad de satisfacer las exigencias mínimas del estudio de la Torah partes del servicio cotidiano preliminar incluyen selecciones no solo de la Torah sino también de la Mishnah y la Gemara o sea el Talmud la lectura de la Torah constituye parte central de los servicios de Shabbat y de las festividades la Torah se lee también en los servicios matutinos de los días lunes a jueves lunes y jueves perdón en los servicios de Shabbat al mediodía así como todas las ocasiones especiales como por ejemplo Rosh Hodesh y días de ayuno en tiempos antiguos la lectura de la Torah era acompañada por un traductor que se conoce como Meturgeman que la vertía en lengua coloquial versículo por versículo cuando no se comprende el hecho con facilidad el sermón del Rabino que explica el significado de proporciones seleccionadas de la lectura de la Torah o utilización de un texto con traducción sirven para mismo propósito cuando una persona es llamada a la lectura de la Torah se denomina esta invitación al Iá ascensión ella pronuncia dos bendiciones la primera inmediatamente antes de que el lector lea el versículo y la segunda inmediatamente después de que este finaliza las dos bendiciones con la siguiente termina la lectura y las dos bendiciones son las siguientes la primera es y luego la comunidad responde repite la respuesta continua bendecir al Señor bendito sea el Señor que es bendecido por toda la eternidad bendito es tu Señor nuestro Dios Rey del mundo que nos has elegido entre todos los pueblos y nos has otorgado tu Torah bendito eres tu Señor dador de Torah seguidamente se lee la Torah entonces después de la lectura se recita como signo de afecto hacia la Torah se acostumbra inmediatamente antes de recitar cada una de las bendiciones tocar la Torah con el talit en el lugar donde se comienza la porción individual de la lectura y después besar el talit cuando se recita la primera bendición correspondiente al rollo de la Torah que permanezca abierto y cuando se recita la segunda bendición se enrolla el rollo de la Torah aunque se ha permitido rezar en privado tefilah yajid nuestra tradición religiosa considero siempre la oración pública tefilah preferible y más elogiosa por lo tanto deben hacerse todos los esfuerzos posibles para unirse en las oraciones a una congregación la oración pública no puede tener lugar cuando no hay presentes por lo menos 10 varones judíos adultos la razón por la que una mujer un niño menor de 13 años o uno judío no se califican para quorum aunque pueden unirse a la oración pública una vez que se ha llegado un quorum es que las personas de estas categorías no tienen la misma obligación religiosa de unirse a la oración pública de acuerdo a la ley de acuerdo a los principios de la ley judía las personas con menos obligaciones en cualquier área religiosa particular no gozan de los privilegios inherentes de esta misma área para saber la razón por la cual las mujeres están exentas de la obligación de asistir a la oración pública ya las vimos antes porque no es requerible ahora el quorum de 10 personas requerido para la conducción de los servicios religiosos públicos se denomina miniam literalmente la palabra significa un número o unos pocos el fundamento de las 10 personas para el quorum para el miniam es el pasaje bíblico de números 1427 donde se utiliza el término de eidá que significa congregación o comunidad de acuerdo a la tradición rabínica se hace referencia aquí a los 10 exploradores que trajeron a Moshe el informe pesimista de su expedición de la tierra de Canán en otra parte la Torah se alude también al hecho de que cualquier número menor de 10 no se considera como una comunidad Abraham puso fin a su negociación con Dios acerca del destino de Sodoma y Gomorra cuando llegó el número 10 de 10 hombres justos según nos lo cuenta el libro de Bereshit o de Génesis 18 16 33 mientras sea posible encontrar 10 personas justas los méritos de una comunidad virtuosa aunque pequeña puedan pesar más que los pecados de la comunidad perversa con menos de 10 solo pueden considerarse como un puñado de individuos cuyos méritos personales no pueden compensar la perversidad colectiva de la comunidad las siguientes partes del servicio nunca se recitan a menos de que esté presente un minyan si no hay un minyan quiere decir 10 hombres judíos no se recita el kadish que es la santificación del nombre de Dios la kedusha la oración de la mida las 18 bendiciones el baruch la exhortación a bendecir a Dios el birkat el koanim la bendición de los sacerdotes la repetición de la mida las 18 bendiciones por el oficiante y la lectura de la Torah estas no se recitan si no está presente un minyan repito el kadish la kedusha el baruch el birkat la repetición de la mida ni la lectura de la Torah el fundamento para la exigencia de un minyan para las oraciones que santifican el nombre de Dios es el pasaje bíblico de Levítico 22.32 para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel la santificación del nombre de Dios no es un asunto privado sino un acto público en un marco de la comunidad si se reúne menos del quorum del minyan necesario las personas pueden proceder a recitar todas las demás plegarias a excepción de las que enumeramos anteriormente en forma privada como individuos o al unísono bajo la dirección del oficiante les repito si se reúne menos del quorum necesario las personas pueden proceder a recitar todas las demás plegarias a excepción de las que dijimos anteriormente pero en forma privada como individuos al unísono bajo la dirección del oficiante ahora las bendiciones para los varios alimentos además de los servicios de la oración formal el sentido de la presencia divina es mantenido a través de la oración y bendiciones recitadas cotidianamente por diversos motivos especialmente aquellos vinculados con las comidas diarias la bendición para el pan es bendito es tu señor nuestro dios rey del mundo que extraes el pan de la tierra cuando el pan se sirve como con una comida solamente se pronuncia la bendición para el pan cuando no se come el pan o cuando se participa en la comida en tiempos diferentes que los de las demás comidas regulares se utilizan otras bendiciones las que deben aprenderse más o menos de memoria son bendito es tu señor nuestro dios rey del mundo que todo esto fue gracias a tu ordenanza esto se dice antes de beber cualquier líquido con excepción del vino comer carne pescado huevos queso etc ahora esto se dice antes de comer cualquier fruto que crece en un árbol bendito es tu señor nuestro dios rey del mundo que creaste el fruto de la tierra esto se dice antes de comer cualquier vegetal o fruto que crece de la tierra barujas barujata 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 donai mele haolam bore menem sonod bendito eres tu señor nuestro dios rey del mundo que creaste todas las especies de alimentos esto se dice antes de comer un alimento que no sea pan preparado con uno de los cinco granos trigo cebada centeno avena o escanda y también arroz una bendición apropiada para ocasiones alegres especiales y a la vida de una persona al escuchar buenas noticias adquirir vuestras posesiones para paladear un nuevo fruto repito una bendición apropiada para ocasiones alegres especiales en la vida de una persona al escuchar buenas noticias adquirir nuevas posesiones y paladear un fruto nuevo que no vamos probando antes se dice barujata donai lo jene mele haolam she bendito es tu señor nuestro dios rey del mundo que nos has otorgado vida y subsistencia y nos has permitido llegar a esta presente ocasión esta última bendición se recita también cuando se encienden las velas del kidush en los primeros dos días de cada una de las festividades principales pesaj shavuot suko shemini asere y rosh hashana así como también al ascenderse la menorá el primer día de shemini algunas bendiciones que instituyeron para proporcionar el conocimiento del papel de dios de la naturaleza y en la vida de un hombre una lección de tales bendiciones es la siguiente al ver una persona de profunda sabiduría de la torá bendito es tu señor nuestro dios rey del mundo que impartiste tu sabiduría a aquellos que te veneran al ver una persona con profundo conocimiento secular bendito bendito es tu señor nuestro dios rey del mundo que impartiste tu sabiduría a los hombres de carne y hueso ahora al escuchar malas noticias se dice bendito eres tu señor dios nuestro rey del mundo juez de la verdad al escuchar una buena noticia bendito es tu señor dios nuestro rey del mundo que eres bueno y beneficioso al contemplar bellezas naturales bendito es tu señor nuestro rey del mundo que tienes como esto en tu mundo al contemplar maravillas de la naturaleza bendito es tu señor dios nuestro rey del mundo que has hecho la obra de la creación ahora una forma abreviada para dar gracias después de de cada comida se puede decir bendito es tu señor dios nuestro universo que alimentes el mundo entero con tu bondad con favor clemencia y misericordia tu provees de pan de toda criatura porque tu clemencia es eterna por tu inmensa bondad nunca nos faltó ni nos faltará nuestro alimento y por siempre jamás por amor a tu gran nombre es Dios que alimenta y sustenta a todos es beneficio para todos proporcionando alimentos a todas tus criaturas que has creado bendito eres tu señor que alimenta a todas ahora en shabbat se agrega la siguiente parte te agradecemos señor dios nuestro porque diste en heredad a nuestros padres una tierra agradable buena y basta te agradecemos por el pacto y la Torah por la vida y el sustento en plenitud bendito eres tu señor por tu tierra y tu alimento apiárate señor nuestro dios de israel tu pueblo y de jerusalén tu ciudad y de sion santuario tu gloria y del reino de la casa de adicto ungido exalta prontamente la gloria de tu templo confrontanos doblemente confórtanos doblemente bendito eres tu señor dios en tu clemencia reconstruyas jerusalén amén bendito eres tu señor nuestro dios rey del mundo rey del universo oh dios padre nuestro rey nuestro rey bondadoso y bienhechor para todos tú nos has beneficiado nos beneficias y nos beneficiarás en shabbat se dice permítenos heredar un día que sea totalmente de shabbat en las festividades se dice permítenos heredar un día que es totalmente bueno y haznos dignos de los días de mesías una vida del mundo por venir que el que creó la paz en las alturas celestiales quiera el crear la paz para nosotros y para todo tu pueblo israel y digan amén la fórmula de agradecimiento después de un pastel o frutos de la tierra santa uvas higos granos y gradas aceitunas y dáctiles es bendito eres tú señor nuestro dios red del universo por el elemento y el producto del campo por la tierra agradable buena y basta que te fue grata y que diste a nuestros antepasados como heredad para que se alimentaran de sus frutos y se saciaran de sus bienes pídate señor nuestro dios de israel tu pueblo y de jerusalén tu ciudad y de sion el santuario de tu majestad y de tu altar y de tu templo reconstruye jerusalén la ciudad santa con pretezca en nuestros días y conducenos dentro de ellas regocijanos con restauración que podamos alimentarnos de tus frutos y sacianos de los bienes que podamos bendecirte con ellos en santidad y pureza porque tú señor eres bondados y bien echador para todos y nosotros te agradecemos por la tierra y por todo el alimento bendito es tú señor por la tierra y por todo el sustento ahora la fórmula del agradecimiento después de todo alimento o bebida que exija la bendición se dice bendito es tú señor nuestro dios del universo que creaste multitud de seres y provees la necesidad de todo lo que creaste para mantener con ellos la vida de todo ser bendito es tú que eres la vida del universo cuando una persona escucha a otra recitar una bendición debe responder amén en conclusión el amén constituye una aprobación a una afirmación de que la bendición es verdadera de que el que escucha la cree o de que pronto ocurrirá cuando la bendición sea en forma de una plegaria petición una persona no responde amén después de una bendición que recita por sí mismo a menos de que ella sea parte de la estructura formal de la oración misma como en Bona Yerushalem en la ocasión de agradecimiento después de las comidas o en el Kadish para que el nombre de Dios no sea utilizado en vano es costumbre evitar decir Adonai o sea Señor salvo en las oraciones y durante la recitación efectiva de las bendiciones cuando se hace referencia a Dios en el curso de la conversación aun cuando se recita pasajes se utiliza en su lugar el término Hashem el nombre Adoshem es una distorsión y no se debe utilizar porque no constituye un uso respetuoso ¿qué quiere decir? se dice Hashem no Adoshem Hashem otros términos utilizados comúnmente para referirse a Dios son Hakadosh Baruj Hu el Santo Vento Sea Ribonoshel Olam Soberano Universo Abinun Shevashamayim Nuestro Padre de los Cielos son términos que normalmente se utiliza por lo general se utiliza mucho el término Hashem según la sección de las oraciones matinales al levantarse una persona en la mañana corresponde comenzar el día con una oración de agradecimiento inmediatamente después de lavarse las manos se dice gracias te doy a ti rey viviente eterno cuando me despierto que me has devuelto el alma con misericordia inmensa es tu bondad sea grata Señor nuestro Dios las palabras de tu Torah puestas en nuestra boca en la boca de tu pueblo la casa de Israel y seamos nosotros y nuestros descendientes los descendientes de tu pueblo la casa de Israel todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por el solo mérito de tu estudio bendito es tu Eterno que enseñas tu Torah a tu pueblo de Israel Dios mío el alma que tú me has puesto dentro de mí es pura tú la creaste tú la formaste tú la infundiste tú la preservaste dentro de mí y tú me la habrás de quitar y me la devolverás para una vida futura todo el tiempo que conservo mi alma yo te agradezco Señor mi Dios y Dios de mis padres soberano de todas las criaturas Señor de todas las almas bendito es tu Señor que devuelve las almas a los cuerpos inanimados Dios mío guarda mi lengua del mal y mi labio de hablar del engaño abre mi corazón a tu Torah para que mi alma pueda seguir tus mandamientos sean gratas las palabras de mi boca de la meditación de mi corazón Señor mi fortaleza y mi redentor Él es el Señor eterno soberano que reinó antes de que todo fuera creado el tiempo en que todo fue hecho según su voluntad Él era ya reconocido como Rey y al fin cuando todo dejará de ser Él solo reinará imponente Él fue y Él es Él será en gloria majestuosidad Él es uno y no hay otro que pueda comparársele ni colocarse a su lado Él es sin comienzo y sin fin poder y dominio le pertenecen Él es mi Dios mi viviente redentor la roca de mi amparo en momentos de angustia Él es mi guía y mi refugio mi cáliz de alivio cuando lo invoco a Él encomiendo mi alma tanto dormido como despierto mientras mi alma está en mi cuerpo el Señor está conmigo y nada he de temer esta última la conocemos como el Adon Olam ahora para el texto completo del Shema de la mirada de la oración de agradecimientos después de las comidas y otras partes de los diferentes servicios de oraciones hay un libro que es el libro de oraciones que está también traducido al español lo conocemos como el Sidur todo judío debe poseer un libro de oraciones existen varias versiones de Sidurim son varias lo importante es tener uno donde encontramos todas estas oraciones ahora aunque la Jalajá establece que la oración puede recitarse en cualquier idioma y que se le permite a una persona hacerlo cuando dice sus propias plegarias es importante y primordial que una comunidad o una congregación no sea parte de la práctica de conducir sus servicios religiosos públicos en hebreo la lengua sagrada las razones son múltiples uno es la comunidad religiosa no debe descender al nivel de sus miembros menos instruidos adoptando como su norma y como un denominador más bajo segundo hacer eso quitaría todo incentivo que pudiera existir para que las personas sin ninguna instrucción del hebreo dediquen el poco tiempo de esfuerzo necesario para dominar la lengua en este idioma el adulto promedio puede hacerlo con facilidad en 10 o 12 horas de aprendizaje también harían innecesario que la nueva generación aprenda hebreo incluso en las formas más elementales al contrario la comunidad debe estimular a sus miembros elevarse a mayores alturas estableciendo las expectativas más altas y exigiendo continuamente las normas más elevadas tercero el alejamiento total de la lengua hebrea significaría también el alejamiento de la biblia hebrea y de las otras fuentes clásicas significaría perder la comprensión básica del concepto hebreo y de los valores judíos de los transmitidos del mejor modo en el idioma hebreo original y no a través de las traducciones esto es muy importante ya que el idioma es hebreo en bueno el idioma en que fue transmitida la Torah y todas sus oraciones donde son sacadas son directamente del hebreo las traducciones como digo no son tan exactas no es que estén mal no son exactas ya que el hebreo también tiene hebraísmos que son cosas propias del idioma que a veces no tienen traducciones por eso es importante aprender el hebreo aquí hago un paréntesis todas las personas que estén interesadas en aprender el hebreo bíblico hay un un curso gratuito por youtube también que están en la en la descripción donde se suben los videos de youtube la persona que sube los videos a youtube deja una una descripción en la parte de abajo donde hay un link que los lleva directamente hacia los cursos gratuitos de hebreo solamente hacen clic ahí se suscriben y ya pueden tomar las clases es importante tener conocimientos del hebreo para no depender de solo traducciones en esos videos se explican claramente la importancia de por qué aprender hebreo porque es haber un poco de historia del hebreo ya que siempre hay aspectos que no tenemos muy claros y solamente nos dedicamos a que aprender el hebreo como muy plano más no de una parte más espiritual esos cursos les van a ayudar muchísimo a entender varias cosas del idioma hebreo tanto moderno como hebreo bíblico los invito a que se suscriban a esa página en cualquier video de los que suben a youtube las personas que siguen el curso esos audios por youtube ahí en la parte de abajo dejan un link la gente la gente que está por facebook también encuentran los links ahí y bueno la gente que esos audios son grabados en CD pues los invito a que a que entren a facebook se llama café hibridulpan ahí lo encuentra facebook no sino a youtube ahí encuentran los links sino pues cualquier cosa por los grupos de whatsapp los encuentran de por todas las personas que están aquí en los audios en vivo pues yo más tarde les comparto el link ya creo que están en la clase 4 se han grabado varias pero solamente se han subido creo que 4 o 5 clases entonces los invito a suscribirse a esas páginas ahora continuando con lo que decimos el pensamiento total de la lengua hebrea significaría también el alejamiento de la biblia hebrea y las otras fuentes clásicas seguidas para perder la comprensión básica de conceptos hebreos y los valores judíos que son transmitidos de mejor modo en el idioma hebreo original y no a través de traducciones cuarto desde una perspectiva histórica y la eliminación de un vínculo orgánico entre la lectura hebrea y la comunidad judía introduciría en la última instancia a la desaparición total de la comunidad por asimilación cinco solo a través de los servicios de oraciones relativamente uniforme del hebreo aun cuando existen variantes en las prácticas rituales de las diversas comunidades la estructura básica del servicio tradicional así como las oraciones principales son comunes en todas se fortalece la unidad del pueblo judío a través del mundo esto solamente une las las más simples de los judíos con la tierra santa donde el hebreo es hablado como lengua coloquial sino que también permite al judío sentirse como en su casa en cualquier sinagoga en cualquier parte del mundo aun donde no pudiera comunicarse de otra manera con sus correos legionarios porque ellos hablan otros idiomas si los judíos condujeran sus servicios de oraciones en sus respectivas lenguas vernáculas un judío norteamericano británico que tenga la instrucción para participar en un servicio en inglés estaría completamente perdido en Francia Alemania en América del Sur en Rusia en Polonia en Dinamarca en Grecia en Italia en cualquier parte donde encontraría sinagogas cuyos servicios se conducen respectivamente en francés español alemán ruso polaco danés griego italiano etc el alejamiento de los correligionarios judíos de las sinagogas en todo el mundo sería un golpe duro y perjudicial para el sentimiento de la unidad judía por eso en estos lugares es recomendable en comunidad hacerlo en hebreo cómo es posible rezar si una persona no entiende el significado de las palabras no es hipócrita emitir palabras sin sentido acaso el talmud no nos enseña que la persona que reza debe concentrarse en lo que sus labios están diciendo son varias respuestas que pueden darse a una persona que formula esas preguntas sin tutubear diga las plegarias en el idioma que usted mejor conozca Dios entiende todas las lenguas pero no exija que el nivel de una comunidad entera se diluya hasta su propio nivel y exija de uno mismo el esfuerzo necesario para aumentar su conocimiento personal es importante aumentar el conocimiento y no hacer que una comunidad disminuya su nivel de conocimiento mejor aún obtenga un sidur un libro de oraciones con una traducción paralela y cuando pronuncie las oraciones en hebreo observe y estudie la traducción y aprende de esta manera lentamente el significado de las oraciones con el correr del tiempo las mismas palabras hebreas serán más inteligibles para esto hay un sidur que es muy común en las comunidades de habla hispana que es el sidur el birka selomó que tiene el hebreo la traducción al español y tiene la transliteración de ahí se puede aprender fácil el hebreo hay otros sidurín como los de art scroll también tienen traducciones que también pueden ayudar mucho al aprendizaje de estas lenguas si usted haya ya concluido esto está por encima de posibilidades que entiendan que la oración no solamente es una serie de palabras sino un estado de ánimo un sentimiento también espíritu también el espíritu cuenta si una persona pronuncia oraciones que no comprende plenamente pero su corazón es humilde ante el señor y sus pensamientos están dirigidos hacia su padre en el cielo no puede decirse que este no comprenda su intención o no juzgue sus sinceros pensamientos o que estos sean menos dirigidos de consideración yo solamente rezaré cuando me sienta predispuesto a hacerlo es un argumento que se escucha en aquellas personas que se oponen a la oración regular basta recordar la historia proverbial de aquel soldado de la trinchera que cuando quiso rezar no supo que decir ni como decirlo rezar con la verdadera sinceridad alcanzar alturas espirituales en base a una oración veraz no es algo fácil exige aprendizaje y práctica es verdad que no todos los momentos en que un judío piadoso cumple sus obligaciones de rezar alcanza alturas sublimes pero la probabilidad de que tales experiencias y las ocasiones de las cuales se experimentará esa elevación son mayores para él que para el que espera sentirse dispuesto o inspirado para rezar quien tiene mayores probabilidades de escribir una novela genial una obra maestra de música un trabajo inspirado la persona que no tiene instrucción alguna en una escritura o en música y que espera ser inspirada para escribir o comprender o aquella que trabajó duramente con el fin se ejercitó y continuamente escribe y compone aún así a menudo obtiene solamente resultados medioques quien tiene mayores probabilidades de escribir una novela genial una obra maestra de música un trabajo inspirado la persona que no tiene instrucción alguna en la escritura o en la música y que espera ser inspirada para escribir o componer o aquella que trabajó duramente con tal fin se ejercitó y continuamente escribe y compone unas palabras acerca del libro de oraciones que conocemos como el sidur es más que un simple libro de rezos si se lo estudia en forma adecuada y se le comprende se transforma en un vasto depósito de todos los principios de la fe judía un registro de las grandes victorias y las derrotas trágicas que Israel conoció en su larga historia es un testimonio de las aspiraciones y esperanzas del pueblo judío a través de los tiempos es testigo de las alturas morales y éticas a las que el judaísmo aspiró y alcanzó es un recordatorio de alboroso y alegría de celebración de regocijo así como de pesar y congoja de duelo y lamentos de todo lo que cabe tanto en la vida del individuo como en la vida del pueblo en su totalidad proporciona un conocimiento profundo de la vida cotidiana judía así de las ocasiones especiales y de las festividades del calendario judío contiene pasajes bíblicos que se remontan a 3.300 años de antigüedad oraciones compuestas por los sabios de hace 2.500 años la mayoría de las oraciones están santificadas por sus orígenes bíblicos y talmúdicos pero también se pueden encontrar selecciones de rezos pasajes que fueron escritos más tarde no solo en la edad media sino que está representada sino que también en ediciones más modernas y contienen incluso selecciones autorizadas y compuestas por el gran rabinato de Israel hoy en día el sidur es estudio tanto como rezo es instrucción moral y guía ética así como la súplica para las necesidades personales subraya los deberes del hombre tanto como los derechos y es el registro por excelencia de las relaciones de Israel con Dios ahora algo muy curioso ¿por qué cubrirse la cabeza? es costumbre no caminar bajo los cielos con la cabeza descubierta dice Lora Jaim 2.6 aunque nunca fue legislada formalmente por los sabios la costumbre de no andar con la cabeza descubierta en ninguna circunstancia ya sea en el hogar en la sinagoga o en la calle se remonta a varios milenios en el tiempo en que en muchas maneras se convirtió en la actualidad de una marca de la devoción judía cubrirse la cabeza era en la Roma antigua la marca que señalaba a los siervos los hombres libres iban con la cabeza descubierta los judíos adoptaron esta práctica en la casa de Dios en la oración y en todo momento en que pronunciaba el nombre de Dios en las bendiciones como por ejemplo las comidas que son precedidas y seguidas de bendiciones para subrayar el hecho de considerarse siervos del Señor esa práctica fue extendiendo gradualmente y comenzó a utilizarse una cobertura en la cabeza también al aire libre se convirtió en la manera judía de demostrar reverencia por Dios cubre tu cabeza de manera que reverencia al cielo es que la reverencia del cielo esté sobre ti lo dice Shabbat 156b en nuestros días especialmente cuando se vive se trabaja en un medio no judío y donde la señal de respeto y edificios públicos o en instrucciones cristianas consisten descubrirse se pueden justificar las libertades tomadas a las costumbres judías sin embargo cubrirse la cabeza por lo menos en la casa judía de oraciones en el lugar consagrado como un cementerio o en todo momento que se recitan las oraciones o se pronuncia la bendición es una exigencia que se debe tener estrictamente observada porque sigue siendo un signo judío instintivo de demostrar reverencia ante el Señor la cobertura generalmente utilizada especialmente dentro de una casa es un casquete conocido en Yiddish como Yalmuk y en hebreo como Kippah no se atribuye alguna significación religiosa particular a este tipo de casquete o de Kippah su comodidad y poco peso son el fundamento de su extendido uso ahora se prefiere una Kippah blanca para grandes y solo blanca para las grandes omnididades porque el blanco es el color de la pureza pero no existe ninguna otra significación especial para la amplia gama de colores y diseños en que estos casquetes se fabrican actualmente se prefiere una Kippah blanca para grandes omnididades ahora en cuanto al acedo personal dice no raeréis los lados de vuestra barba sería como no rasurar la barba dice Levítico 19.27 la Jalajá que relacionó este versículo con Levítico 21.5 extendió claramente la prohibición como la prohibición de utilizar una hoja de afeitar o una navaja para afeitar la barba de la cara técnicamente cuando solamente los cinco costados están prohibidos la mandíbula y justamente por encima y por debajo de las orejas esta ley así como las varias otras que prohíben tatuajes y otras formas de automutilación estaban dirigidas contra la práctica común de la idolatría asociada con las costumbres paganas era una práctica por los sacerdotes paganos destruir o sea afeitar las barbas por eso la Torah lo prohibió pero una persona es culpable solamente si lo hace con una navaja por lo tanto si se corta la barba de la cara con tijeras una persona no es culpable según lo dice Gil Jor Abodá Cojavín 12.7 esta prohibición tuvo un evidente impacto en el estilo histórico del cuidado personal del judío de aquí surge la imagen tradicional el siglo pasado fue posible utilizar otros instrumentos además de la navaja para quitar el cabello de la cara de modo que incluso los judíos piadosos comenzaron a aparecer afeitados al principio se usaban pinzas que operan según el principio de la tijera más que el de un cuchillo después se utilizaron el polvo y productos depilatorios de diversas clases la máquina afeitar eléctrica que opera según lo del el principio de las tijeras fue permitida por la autoridad de religiosas judías esto se hizo posible que el judío piadoso se afeitara o pareciera con barba parcial sin violar las disposiciones de la Torah sin embargo la cara con barba todavía refleja la imagen de una devoción más pronunciada la primera parte de la misma tendencia bíblica establece no os la paréis en redondo la cabeza las razones con las mismas que las indicadas anteriormente por esto no son permitidos quitar completamente las patillas la regla jalágica permite la utilización de tijeras o pinzas para recortar las patillas pero entre los judíos jasídicos preservó la costumbre de rechazar esta franquicia de modo que no tocan las patillas así que sus aladeres enrulados colgantes que se conocen como peot que destacan más aún en los niños jóvenes que todavía no tienen desarrollada la barba entonces en las personas que no tienen desarrollada la barba se notan más que los que tienen los judíos ya mayores que se dejan estos no son tan notables por el tamaño de la barba también en los niños si se nota harto ahora para poder entender esto mejor la costumbre de no rasurar la barba es para no caer como la hacían antiguamente como cuestión de idolatría de los judíos para diferenciarse esas personas idólatras y la Torah prohibió hacer este corte para diferenciarse entonces una de las cuatro puntas primordiales son las dos partes de la patilla y las dos puntas de la barba por eso se dejan crecer las patillas que se conocen como peot y las dos puntas de la barba esa es la razón por la cual dejan crecer esta parte ahora porque hay unos que se la dejan y otros que no porque la halaja no da una medida exacta dice rasurar con máquina a afeitar o sea quitársela completamente las máquinas cuando el judío se rasura no se la quita completamente sino se deja la marca o se la dejan solamente indicada pero no completamente rasurada al estilo de solamente quedar la piel esa si está prohibida esa es la razón por la que hay judíos que se cortan la barba pero no se rasuran es muy diferente ahora si se llegan a rasurar la barba si están cayendo en la en la prohibición de cortar las puntas de la cara todo esto lo que hemos hablado en este estudio lo titula el rabino el rabí como los signos del pacto recordemos que este estudio lo encuentran en su libro el ser judío que es una guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea el libro lo pueden conseguir en cualquier judaica o por internet ya de su preferencia y lo encuentran en el capítulo 9 este estudio está muy interesante bueno espero este estudio les haya sido bendición quien les habló liat koe men shahar también de la yeshiva tefilah de med y shalom chau chau El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo